Les voy a explicar a grandes rasgos, muy brevemente, la teoría de la escalera en política. Hay una escalera, naturalmente tiene varios peldaños, que conduce a un objetivo determinado. Cualquiera que ustedes se lo planteen. Por ejemplo, desarrollo. Bien, partamos con la escalera con destino a un objetivo claro, el desarrollo. En Bolivia, políticamente, desde hace 200 años, pero particularmente en los últimos 20 y particularmente en los últimos 4, ha funcionado la teoría de la escalera. Quien está arriba, que es el presidente Luis Arce Catacora, se aferra a la escalera y de vez en cuando mira hacia atrás para ver quién está en el peldaño siguiente. ¿Qué hace Luis Arce Catacora y su gobierno a la hora de ver a la persona que va detrás? En lugar de tenderle la mano, se aferra a la escalera con una mano y con la otra, trata de ayudarlo para tratar o para intentar construir un proceso conjunto para llegar al objetivo que es el desarrollo que hace Arce Catacora, le pisa el pie al que viene de atrás. El punto está que el que viene de atrás dice, au, pero el que viene de atrás mira y ve que hay alguien más abajo y que hace el siguiente, que ya ha recibido el pisotón del primero, de quien va arriba, vuelve a pisar. Y así uno detrás de otro. Es la teoría de la escalera. El que está arriba nunca permite que el que viene atrás pueda llegar al mismo peldaño y los dos trepar juntos hacia el desarrollo, sino que pone trabas. Evita que el que viene de atrás. Evita que el que viene de atrás pueda subir. Es la teoría de la escalera. Que al gobierno no le está funcionando. Cuando tú gobiernas tienes que pensar y tienes o debes tener un proyecto de país, un proyecto conjunto de país, amplio, en el que todas las fuerzas políticas y sectores sociales, sectores productivos, sectores campesinos, sectores originarios, indígenas, por supuesto trabajadores, etcétera, la sociedad civil, estén representados. Pero cuando te sitúas en el último peldaño de la escalera y la única política que tienes es evitar que el de abajo suba, tienes un problema muy grave en cuanto a gobernabilidad. No construyes, destruyes. Y evidentemente el presidente lo ha hecho de una forma inconsciente. ¿Por qué? Porque está en su cultura. Porque está en la cultura del maniqueísmo, del conmigo o contra mí. Algo que arrastra de su antecesor, Evo Morales Aima. Y si me permiten decirlo también, de su antecesora, Yanine Áñez. Los dos, tanto Evo como Yanine, utilizaron la teoría de la escalera. Subir y evitar que el que está en el peldaño inferior pueda ascender. Lo han hecho. Por esto, cuando el presidente convoca para hoy una mesa de diálogo de carácter técnico para hallar soluciones alternativas a la crisis o a las crisis que tenemos en el país, uno tiene dudas. Primero porque una cosa es tener voluntad de diálogo y otra cosa es dialogar. Teoría de la escalera. Una cosa es tener voluntad de querer resolver las cosas y otra, muy distinta, resolverlas. Teoría de la escalera. Una cosa es mostrarse amplio, receptivo, llano a escuchar otras voces que permitan llegar a una solución o alternativas de solución para la crisis y otra, muy distinta, es ejecutar. Es ejecutar. Luis Arce ha sido un gran gerente, para mí, pero un mal político. Ha sido, y ojo que mañana se cumplen cuatro años de mandato, ha sido un presidente en el cual se habían cifrado ciertas esperanzas, atendiendo a su capacidad económica. O de atención de la economía, no capacidad económica, sino atención del asunto, de la cosa económica, de la economía en general. Y no ha funcionado. No quiero decir que haya fracasado, pero está muy cerca de fracasar. A las pruebas me remito. Salgan ustedes a las calles, vean los precios de los productos de primera necesidad. Ahora, claro, los talibanes del régimen van a decir que es cuestión de los bloqueos, cuando en realidad saben que esto viene desde hace, por lo menos, un año y medio. Seguramente mañana el presidente dirá, claro, nos ha tocado gestionar un gobierno pospandemia, y tiene toda la razón del mundo. Pero podría haberse hecho mejor. Podrías haber ahorrado gasto público, podrías haber situado, poniendo sobre la mesa el debate de la subvención de los carburantes. Podrías haber apostado por otro tipo de alternativas, podrías haber hecho del seguimos adelante o vamos adelante, que era su lema, ahora no lo recuerdo exactamente bien, pero tenía algo que ver con progresar, con desarrollo, y al final se convirtió en una caza de brujas entre masistas. Pudiste haber convocado a mesas de diálogo político con la oposición, en vez de pisarles el pie y evitar que suban. Hay tantas cosas que se pudieron haber hecho y que ahora, a toro pasado, lógicamente están en el debe y no en el haber del presidente Luis Arce y de su gobierno, que uno se pone a pensar si realmente él merece o merecería el crédito de los votantes en una eventual postulación para ser reelecto. Es complicado, es complicada la gestión, ha sido muy complicada la gestión para Luis Arce, lo veo cansado, lo veo cansino, lo veo muy poco proactivo, lo noto abrumado y lo noto rebasado. La sombra de Evo Morales sigue planeando muy fuerte en el país y sigue siendo omnisciente en relación al gobierno nacional. Cuando las cosas venían bien dadas, cuando sume hace cuatro años Luis Arce Catacora, se hablaba de que el hombre, el artífice del gran milagro económico boliviano, iba a ser quien pudiera guiar la nave, el barco de Bolivia, de la economía boliviana, en las aguas turbulentas pospandemia a nivel global. No pudo, no supo y no tiene cómo hacerlo, tampoco los recursos financieros. E hipotecando, hipotecando los recursos naturales, no se puede progresar. Y apostando por un proceso de industrialización, por ejemplo, del litio, tampoco es posible progresar, porque lo que se ha hecho en esta gestión es denostar lo de la gestión anterior. Luis Alberto Echazú y el caso ILB es uno de los más emblemáticos. ¿Verdad? Cambiar de sistema, por ejemplo. Eso ha sido una perogrullada, pero de marca mayor. Pero al margen de ello, mañana habrá que escuchar con mucha atención al presidente, primero hoy en la mesa del gabinete anticrisis, o como se quiera llamar, demasiado tarde, demasiado tarde, ya la cosa es muy difícil de reconducir, veremos qué pasa en ese gabinete técnico, ya les puedo anticipar que todo serán declaraciones de intenciones, de buena voluntad, haremos esto, haremos aquello, pero el tiempo pasa. Tic-tac, el tiempo pasa. Cronómetro, activado. Seguramente, el presidente nos llenará de cifras macroeconómicas que nadie entiende y quienes no son empleados públicos, es decir, palmeros que reciben un sueldo para aplaudir al empleador, en este caso el presidente o el gobierno del más arcista, quienes tengan dudas y no sean necesariamente evistas, que seguramente mañana van a ir a denostar lo que diga el presidente, quienes están al margen de todo ello, cuestionarán y dirán, presidente, todo esto está muy bien, gracias por habernos hecho su informe de gerencia, pero nosotros queremos política real. Queremos acciones políticas que nos permitan enfrentar la crisis con oportunidad, con rigor, con seriedad, no con palabras ni retórica socialista, que ya no funciona, no palabras de retórica del modelo económico productivo, etc., que ya no funciona, social, no, no, ya no funciona todo esto, ya se ha demostrado que no, que ya no se puede ir por ese camino. Pero más allá de esto, más allá de las buenas intenciones, ni hoy ni mañana. A todo esto, a todo esto, fíjense ustedes por dónde, fíjense ustedes por dónde. Uno, a esa mesa técnica no ha sido convocado Evo Morales. Uno de los pedidos de Evo Morales era participar en esa mesa técnica. Aquí no hemos sido dudosos en primeras noticias y desde el primer momento hemos dicho que Evo Morales no puede ser el interlocutor para la resolución de los problemas económicos y políticos en el país. Ya no. Ya no. Por diferentes motivos que ya hemos analizado y que no voy a repetir. Ya lo he dicho.